Buenas amigos y amigas de Grande Premio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos y repasaremos la primera temporada de Carlos Sainz en Ferrari. Recordemos que el piloto español fichó por la escudería a principios del año pasado y este año esperábamos un año de adaptación, de transición en el equipo Ferrari, también después del peor año, en 40 años del equipo de Maranello, pero que finalmente se demostró que Carlos Sainz tiene el talento para ser piloto de Ferrari. Y repasaremos un año en el que incluso superó finalmente a su compañero de equipo, uno de los grandes talentos de la parrilla, Charles Leclerc. Por ello, en el JEP a las 10 de hoy vamos a hablar sobre Carlos Sainz. Pues como hemos venido explicando en la presentación, hoy toca hablar sobre Carlos Sainz. Y es que el piloto madrileño ha sido seguramente una de las revelaciones, una de las sorpresas positivas de este año 2021. Y eso es gracias a un año de muchos altibajos tal vez, pero siempre poniendo el coche en el momento adecuado para sumar resultados para el equipo Ferrari, que gracias, en parte, a los trabajos de Carlos Sainz junto a los de Charles Leclerc, lograron cerrar la tercera posición en el Mundial de Constructores. Una hazaña que venía siendo de vital importancia después de un año negro, en 2020, en el que Ferrari sufrió el peor año de prácticamente toda su trayectoria desde hace más de 40 años. Ha sido como, yo creo, un poco sacarse un peso de encima en el caso de Ferrari, pero también sacarse un peso de encima a Carlos Sainz. Y es que venía siendo muy comentado la llegada de Sainz a Ferrari al ponerse al lado de todo un talento como Charles Leclerc. Recordemos que Leclerc llegó a Ferrari en 2019 y durante dos años batió prácticamente de forma general a Sebastian Vettel, a todo un cuatro veces campeón del mundo. Llegados a este punto, Carlos Sainz ha logrado algo que no había logrado nadie, y era superar y batir a lo largo de una temporada a Charles Leclerc como compañero de equipo. El piloto monegasco no había tenido un compañero de equipo que le ganase desde que está en monoplazas, y había ya tenido grandes compañeros, como es el caso de Sebastian Vettel. Dicho esto, pues vamos a repasar un poco lo que ha sido la temporada de Carlos Sainz, y un poco la valoración que se puede extraer de todo ello. Finalmente, Sainz, gracias al podio final en Abu Dhabi, logró la quinta posición en el Mundial de Pilotos. Su mejor resultado en la Fórmula 1 con su mayor puntuación y quedando tan solo a 4 y 5 puntos de Lando Norris con McLaren y de Charles Leclerc, su compañero de equipo. Sainz empezó de la mejor forma el año 2021 con una parte inicial bastante irregular, resultados un poco por debajo a lo mejor de las expectativas y a la vez bastante mejores de lo que veníamos viendo de Ferrari a lo largo de 2020. Destacan la quinta posición de Imola, la séptima en España, pero resultados que al fin y al cabo no hacían ver que Carlos Sainz pudiese ser el mejor del resto al final del año, y más viendo un Lando Norris que venía acumulando actuaciones brillantes y cerrando carreras en el top 10 prácticamente cada fin de semana, en el top 5, perdón. Y hasta yo creo que vino un poco el punto clave de la temporada de Carlos Sainz, que fue el Gran Premio de Mónaco. El Gran Premio de Mónaco tuvo como pole position a Charles Leclerc, su compañero de equipo, cuarta posición para él, que finalmente se convirtió en tercera después de un error de Charles que, por provocar un accidente en la Q3 de la clasificación, rompió la caja de cambios Ferrari, no quiso cambiarla para no perder la pole y no pudo ni siquiera empezar esa carrera. Sainz cerró una muy buena actuación solo por detrás de Max Verstappen, el ganador de la prueba, y cerrando con la segunda posición el mejor resultado desde que está en la Fórmula 1. A partir de ahí, pues, vinieron ya actuaciones bastante mejores del piloto madrileño, pero sí que vino un verano, desde el Gran Premio de Stiri hasta el Gran Premio de Bélgica, en que las clasificaciones no estaban saliendo bien para el piloto madrileño. Sainz solo pudo ser décimo durante este periodo de carreras, como mejor resultado durante este tiempo, pero, en cambio, los resultados en carrera eran mucho mejores, con remontadas muy buenas del piloto de Ferrari, incluso cerrando un podio más en el Gran Premio de Hungría, en una carrera completamente loca, que desmontó bastante lo que estábamos esperando en un año normal, en una carrera normal, con victoria de Esteban Ocon, una segunda posición de Sebastián Vettel, que finalmente fue descalificado por irregularidades en su coche, y que permitió a Sainz subir al podio de nuevo, como ocurrió en 2019 en Brasil, sin realmente subirse, sino después de toda la ceremonia del podio y después de la carrera. La segunda parte de la temporada de Carlos Sainz, pues ha sido bastante buena también. Podríamos destacar especialmente el Gran Premio de Rusia, donde salió segundo, terminó tercero, lideró parte de esa carrera luchando con Lando Norris, y realmente mostró ese talento, esa valentía, y esas ganas de hacerlo bien, de trabajar duro, y no conformarse con ser un segundo piloto en Ferrari, como viene siendo comentado mucho durante este año. La parte final, las últimas carreras, los resultados de ambos Ferrari han sido muy parecidos, unos resultados entre la sexta posición y la octava posición, y también con varios encuentros con su compañero Charles Leclerc, que Ferrari optaba por hablar por radio, dejar pasar al piloto español, intentar luchar por posiciones por delante, y al no conseguirlo, devolverle la posición a Monegasco. Un poco estas situaciones también han generado un poco de diferencia en el equilibrio entre la lucha entre compañeros, y es que, a pesar de quedar en el Mundial por detrás, Charles Leclerc ha ganado en 14 ocasiones a Carlos Sainz por 8 del piloto madrileño, y en clasificación, o en el marcador, 13 a 9. Viendo estos números, parece que Charles Leclerc haya hecho un mejor año, o lo haya mostrado un rendimiento mejor, pero yo creo que la clave de Ferrari este año ha sido el equilibrio, las grandes actuaciones entre Charles Leclerc y entre Carlos Sainz, y eso se ha puesto con un broche final en la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, que gracias al fallo mecánico en el reboot de Checo Pérez, pudo sumar su cuarto podio de la temporada por el solo único de Charles Leclerc en el Gran Premio de Gran Bretaña. La temporada de Sainz, pues podríamos resumirla como muy buena, tal vez no haya sido excelente, también ha sido parte de esa adaptación que prácticamente todo el mundo esperaba, pero a pesar de la adaptación y el año de transición en Ferrari, se ha demostrado un Sainz que viene a la escudería de Maranello para ganar, para ser un piloto ganador y no estar en la sombra de Charles Leclerc, y esta ha sido la mejor prueba para demostrarlo. Veremos qué ocurre en el futuro en Ferrari, tienen dos pilotos muy competitivos, muy buenos y muy talentosos, y eso si consiguen un coche de mejores prestaciones y que pueda luchar por victorias y títulos, puede que se convierta en un problema, porque Sainz este 2021 yo creo que ha demostrado que no viene a ser escudero de Leclerc en caso de tener coche para el campeonato, y allí es cuando llegarán los problemas para todos los integrantes de Ferrari. Dicho lo cual, Sainz ha cerrado un año muy bueno y se ha convertido en el mejor piloto del resto, solo por detrás de los dos pilotos de Mercedes y los dos pilotos de Renault. Toda una hazaña que personalmente ha sido inesperada y sorprendente, pero que sin duda dice mucho de lo que el madrileño quiere lograr en la Fórmula 1. ¡Gracias! ¡Gracias!